Estamos en el noticiero de verano, estamos en el notatorio parque de la Unión Fútbol Club y cuando el año pasado estábamos terminando prácticamente las ediciones de los sábados total un día me llaman directivos de la Mutual, más precisamente Graciela Maritano y me dice, guardanos un lugarcito para el sábado porque va a ir el presidente del club Carlitos Palma junto a Daniel Aguirre para contar una noticia muy importante la noticia muy importante, hoy prácticamente, yo les podría decir que a esta altura del año cuando solo pasaron un par de meses, ya están un 30 y pico por ciento ¿Estoy errado o más o menos está en eso? ¿Cómo te va Daniel? Gracias por recibirnos Muchas gracias Gerardo por estar acá y bueno, por plantearnos de querer ya ver esto realidad Sí, hace casi un mes exactamente hicimos público este proyecto y hoy ya estamos en la primera etapa, quizás el 30%, el montaje es bastante rápido la empresa viene cumpliendo como se planteó, así que sí, contentos Bueno, pero esto son obras que necesitan de una estructura de hormigón, ese hormigón tiene que fraguar es decir, tampoco se puede hacer tan rápidamente, pero vemos que va muy pero muy avanzada vos nos habías dicho en la nota que hicimos allá por el mes de diciembre que había posibilidades que a lo mejor cuando comenzara el campeonato ya esto estuviera en marcha, porque no solo es tribuna, sino también que son los nuevos bufetes del club Sí, sí, la primera parte va a incluir solo lo que es platea así que después la segunda parte de la obra incluye toda la construcción de la parte de abajo que, bueno, de todos modos lo que analizamos es inaugurar la primer parte que son las plateas para el inicio del campeonato estamos intentando llegar por una cuestión obvia de que queremos que al inicio del campeonato ya se pueda utilizar y se pueda aplicar el sistema de abono estamos con los tiempos un poco ajustados, pero estamos tratando de llegar ya los plazos se vienen cumpliendo como lo habíamos planteado no haría falta mucho más, o sea, hay que hacer la escalera, barandas y colocar las butacas en la medida que podamos llegar con esa parte que nos va a quedar a nosotros bueno, se va a poder cumplir con el objetivo La estructura es premoldeada, es decir, que ellos se van encastrando sería prácticamente uno sobre otro y se arma en muy poco tiempo Sí, sí, ellos nos dijeron que en una semana podía estar el trabajo terminado así que posiblemente ya para la semana que viene podamos continuar ya con la construcción de la escalera y bueno, todo lo que concierne a lo que nos está restando de la primer parte Pero por lo que vemos, la obra viene realmente muy, pero muy rápido porque el otro día veíamos las imágenes que nos mandaba Pablo Zarate donde llegaba el camión, donde prácticamente comenzaba todo y hoy ya vemos que las estructuras están en pie como para poder aplicarle ya las nuevas tribunas Sí, hoy llegaron tres equipos completos con toda la estructura por la cuestión de que querían traerla y dejarla ya acá por la cuestión de la lluvia que puede haber por ese motivo ya solo queda que la grúa que tenemos atrás empiece a terminar de ensamblar esta tribuna y bueno, que se haga realidad el sueño Daniel, cuando uno viene a ver un partido de fútbol es muy lindo verlo, muchos prefieren verlo al lado del alambrado muchos prefieren verlo a lo mejor desde arriba del auto pero bueno, desde una tribuna se ve mucho mejor se aprecia mejor en las jugadas se pueden un poco sacar conclusiones distintas Yo sé que ustedes ya empezaron a vender los abonos y que tiene una modalidad muy importante que me pareció bárbaro porque tienen la posibilidad de que ese abono pueda ser sustituido por otra persona por otro familiar que ocupe la butaca si una persona no puede venir eso lo hace muy apetecible, muy lindo contanos un poquito cómo la gente puede ir comprando estas plateas y cómo va a ser ese sistema que a lo mejor yo no lo expliqué de la mejor manera No, no, tal cual, es así o sea, la subcomisión de fútbol está a cargo de la venta de abonos y bueno, sí se acordó de agramarlo de esa manera así que bueno, próximamente se va a anunciar y se va a poner a la venta esas plateas para que los socios puedan ya adquirirlas y bueno, quedarse tranquilos que van a tener su butaca con su número y su carnet que es lo que los va a habilitar para poder utilizarla y otorgarle el carnet a un conocido amigo o familiar para que pueda invitarlo a ver el espectáculo que bueno eso era muy bueno sí, la idea yo la verdad que fue creo que lo acordamos enseguida con los chicos de subcomisión porque necesitamos que la gente venga invitar a la gente que mucha gente que ya hace bastante que no viene que disfrute de un espectáculo y bueno y se sienta a gusto porque la comodidad va a ser muchísima así que bueno eso no creo que todos van a tener esa oportunidad también vimos que estamos haciendo acabamos de ver con las imágenes de que se están haciendo modificaciones en lo que era el lugar para transmitir para televisar eso también en un futuro se piensa ampliar ¿no es cierto? porque esas dos cabinas en la proyección futbolística que puede tener el club en cualquier momento van a quedar van a quedar chicas van a quedar incómodos sí, sí la verdad que son estructuras que obviamente lo de la cabina efectivamente hay que modificarlo por una cuestión de la visual y bueno con la posibilidad de ampliarlas y hacer palcos esa es una posibilidad pero la verdad que bueno se planteó de hacer eso apenas se termine la tribuna se va a continuar para poder terminar esa modificación se tiene que colocar otra columna de iluminación y bueno y ya prácticamente se va a poder utilizar se van a hacer otras mejoras que requiere la disciplina así que venimos trabajando para que de alguna manera quede en condiciones el predio para ser usado bueno pero aparte un predio que tiene tres canchas de fútbol que tiene un montón de comodidades yo creo que una persona como vos que fuiste futbolista toda la vida cuando venís a ver esta obra te debe dar ganas y cuando ves a los muchachos de primera de reserva practicando de despuntar un poco el vicio si la verdad que es el sueño de todo futbolista ver crecer la disciplina ya hace algunos años algunos chicos ya comenzaron con este sueño de aboedar la cancha no se si recuerdan el partido del federal que llovió 100-150 milímetros y se pudo jugar eso pasa solo en las canchas profesionales así que haber podido disfrutar de ese partido bueno esa gente que hizo ese trabajo creo que que inició esto de de jerarquizar y profesionalizar la disciplina y bueno y que los chicos valoren este presente del club así que bueno contentos son todos estímulos ¿no? vos que fuiste jugador seguramente tener una cancha como vos decías abovedada con riego las tribunas es decir te da otra otra impronta te da otras ganas cuando tenés que correr detrás de una pelota ¿no? parece que debe ser así si tal cual tal cual uno se cuando vive esa situación de entrar a la cancha y mirar la gente como como disfruta del espectáculo se siente se siente algo especial adentro quien estuvo lo sabe y bueno y más quienes llegaron al fútbol profesional pero que mejor que bueno los chicos se sientan eso y valoren esa situación por eso yo como futbolista también pienso que los futbolistas requieren de mayor profesionalismo siempre de ir acompañando estas mejoras en cuanto a que si bien siempre se toma conciencia pero que bueno que todos tenemos que trabajar para hacer mejor la disciplina y todas las disciplinas pero uno ve y se impacta realmente la cantidad de autos la cantidad de gente que está viniendo hoy a la práctica la gente que está en el natatorio es decir cuánta cuánta vida tienen los clubes y qué lindo que pase todo esto para los chicos de Totoro porque uno de última está haciendo algo quizás para tus hijos para nuevas generaciones y que lo puedan disfrutar y que puedan encontrarse con cosas tan distintas que a lo mejor te encontrabas vos cuando tenías que agarrar tu bici y un bolsito y venir a practicar tal cual tal cual justamente hablando con directivos del club nos comentaban eso hay mucha gente interesada en colaborar mucha gente que se acerca con ideas y la verdad que bueno en la medida que podamos tenemos que hacerlo porque nos hace sentir bien y bueno y de alguna forma hacemos que que esto sea cada vez más grande y que que nuestros hijos valoren el esfuerzo que se hace para para que esto esté cada vez mejor Daniel seguramente el agradecimiento a la caja mutual a toda la gente que está colaborando a todos los socios de unión a las empresas porque sé que tienen un montón de carteles vendidos porque sé que hay mucha publicidad para este año así que bueno toda la suerte y que tengan un gran año y por supuesto nos vamos a ir viendo vamos a irnos manteniendo en contacto porque queremos ver minuto a minuto semana a semana el crecimiento de esta obra si yo desde ya obviamente humildemente quiero destacar el esfuerzo que viene haciendo el consejo de la mutual a los empleados para que para que bueno en definitiva se cumpla el espíritu del nacimiento de esta mutual que es ver crecer al Unión Fútbol Club así que desde ya yo un poco soy la voz de que me permiten representarlo así que desde ya agradecidos y bueno seguiremos en contacto para disfrutar estos momentos Daniel en tu nombre a toda la gente que tanto ha trabajado y que ha hecho posible que este sueño sea una realidad gracias y bueno vamos a estar en contacto para ir siguiendo estas nuevas tribunas que va a tener capacidad para 300 personas si no me mal recuerdo si si hablábamos de 250 pero tenemos que ver bien en la ocupación es muy probable que pasemos las 300 personas que van a estar ubicadas en sentadas mirando el espectáculo así que la verdad que desde ya creo que estamos felices Daniel muchísimas gracias y por supuesto toda la suerte y que esto siga de la mejor manera gracias a ustedes y bueno desde ya un saludo a todos los celestes socios de la Mutual y del Club que deben estar muy contentos y orgullosos y orgullosos y orgullosos y orgullosos de la Comunicidad